Es la gran final del fútbol mexicano y el estadio Azteca se llenó desde temprano por el evento religioso de la mañana, pero los testigos de Jehová dejaron su lugar a los testigos del balón y un americanismo redivivo se plantó frente a los ingresos del coloso de Santa Úrsula a su casa habitual Los gritos de ánimo y vida eran diversos, desde el consabido psiquitibum hasta el insidioso odiame más que se ha vuelto culto y religión entre la feligresía amarilla El espíritu está de vuelta a los ojos de propios y extraños Los desplantes de la grey águila han vuelto a su mismo nivel de soberbia recalcitrante Y si de renacimiento se habla, es imprescindible considerar a los aficionados panzas verdes que en algunos casos piensan en su equipo en función de grandezas pasadas en Salomones, Davinos, Albrecht, Titas y toda la tradición de un club histórico del fútbol mexicano Y así llegó el León al estadio con Matosas consciente de que es depositario de una historia puesta hoy en sus manos Por eso camina con el gesto duro de quien no va a transigir con la derrota En la cancha, el propietario del América expresaba una franca confianza en el equipo que también forma parte de su pasado empresarial y emocional Contra los últimos jugadores leoneses en llegar al estadio arribaron los primeros americanistas Luego, un aficionado americanista de Fórmula 1 platicaría con ellos en el vestidor Nada, platicamos de cosas personales y les decía suerte Estuve muy poco tiempo también para no molestar y me impresioné de lo tranquilos que están Y en las inmediaciones de la Azteca, hordas completas de camisetas amarillas seguían fluyendo y atacando las entrañas del escenario Pero también llegó el trofeo, símbolo del triunfo, con su figura esbelta y platinada Y el grabador, que se encargará al final de poner el nombre del campeón en la panza del trofeo pidiendo un par de minutos al final del partido de extensión Me puedo tardar un minuto, me puede quedar más o menos o me puedo tardar dos minutos y medio y puede quedar bien bonito Lo puedo hacer en 30 segundos Pero obviamente dependiendo del tiempo es como queda Luego entraron los equipos, lo que aprovecharon sus técnicos para armar una conferencia despreocupada y sonriente Muchachitos felicito por todo Vemos que cuesta un poco más de 10 años No me lo tengo que hacer como los tuyos ¡Ay cabrón! ¡Ahora te pagan más gocita, brujas! ¡Aaaah! ¡No! ¡No te hagas, no te hagas! ¡Vamos arriba! ¡Felicito por la selección también, brujas! ¡Que púban dos años, brujas! ¡Mierda Intelligence! ¡No hay muchos bonitos que estuvieran aquí, brujas! Y así comenzó la gran final del fútbol mexicano Y muy pronto el León mostró su lado fiero Cuando Bocelli remató y dejó callado a todo el estadio Opciones hubo en el resto del primer tiempo Pero sobre todo América no las pudo concretar hasta que llegó el minuto 42 Y la jugada de Zambuesa que rozó en el defensa y emparejó los cartones Para darle mayor emoción al partido y al segundo tiempo Y en la segunda parte América tuvo opciones de inicio pero no las concretó Y a los seis minutos la fiera puso un cuesta arriba ya imposible para el América Y que tenía un absoluto sabor a campeonato América siguió peleando por respeto a su inmensa historia En respaldo a su grandeza y a su legado de muchos años generando satisfacciones a su gente Pero Minas se perdió opciones que sacaron al América de la lucha por el título Sobre todo cuando llegó el surdazo que puso cifras definitivas Y coronó de manera definitiva al Rey León Poco a poco se fue el tiempo hasta agotar su último segundo Y marcar el final y la consagración del monarca verde En la premiación América recibió sus medallas de manos de sus hijos y familiares Para posteriormente dar lugar a la premiación de la fiera El León que por fin recibió el trofeo como lo había hecho durante otras cinco ocasiones En su entrañable historia de equipo importante Como lo habían hecho antes sus históricos Y como lo hacía ahora Rafa Márquez para que el León Demostrara que hoy como lo pintan Si es el campeón del fútbol mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!